Los Yankees contra los Rays. Los Yankees buscan romper una racha de cinco derrotas. Están a cuatro juegos atrás del comodín de la Liga Americana. Michael Pineda contra Richie Schaefer por el central. ¡Mason Williams! ¡Ara, boy! ¡De cabeza! ¡Qué clase de jugada, mi sangre! En la séptima alta, en el Lucky Seven. Los Yankees abajo, hombres en primera y segunda. Brad Boxberger contra Brett Garner. Brett DeJet, imparable al derecho. Williams a tercera, así anotaba Ronald Torreyes. Barrido, barrido, barrido. No, cortaron el tiro antes. En ese mismo capítulo, dos por dos entonces. Hombre en segunda y hombre en tercera. Bugsberger se enfrentaba a mi muchacho, Gary Sánchez. ¡I love you, Gary! ¡I love you, papá! No, Gary Sánchez. A usted también, I love you.